¿Qué es el mercado de la Toscana Española? Creo que fantasía es equivalente a sueño y lo he dicho en la inauguración, en esta provincia nos falta soñar más y hacer su sueño realidad. Esta feria han sido capaces de hacerla realidad, yo creo que el primer año y como novedad, y habiendo visto lo bien preparada que está, pues no hay duda alguna que va a ser un éxito. Vamos a intentar, lo he dicho así y así me he comprometido, que la Diputación en estos años venideros proponga que entre también en el ciclo de ferias esta de Torre de Arcas, y que podamos subvencionar, igual que a las demás, para que tengan una ayuda más, no solo de la comarca y el ayuntamiento, sino también de la Diputación. En verano se triplica la población, si estamos 70 o 80 habitantes durante el año, pues ahora yo en verano calculo que sobre los 200 o más estaremos aquí en el pueblo. Y bueno, y no solo en el pueblo, porque esto implica toda la zona, toda la comarca, que es importante para que acudan a participar de la fiesta. Estamos haciendo talleres para niños con pintacaras, bisutería, bolas de malabares ecológicos, etc. Es la primera vez que se hace, es único en Europa y hemos decidido cubrir todo el pueblo para hacerlo aquí. Buenas, soy Vicent Gregori, soy el jefe del campamento de los orcos, bestia, tranquilo, tranquilo, ya comerás, ya comerás, ya comerás, ya comerás. Sí, quieren comérselo todo, como podéis ver. Hola, yo soy Casiodoro de la Teja, como Juglar, o Daniel Valderas, como persona normal. El grupo se llama Cronos Cantus, que pertenece a Mundo Medieval México. Nos invitaron a participar en el mercado de fantasía, traemos un espectáculo de gaitas, percusiones y animación. Y pues aprovechamos que estamos aquí cerca, viviendo en Zaragoza unos dos meses, porque estamos de gira por España en mercados medievales. Podéis observar que aquí nuestras señoras, las cocineras, están preparando una deliciosa sopa, compuesta de... ¿Qué está compuesta? A ver... Ah, sí, lleva marisco, lleva oreja... Lagos, orejas de hadas, dientes de niños malos... ¡Tráelo a la olla, tráelo a la olla! Bueno, yo creo que comeremos bien esta noche. Buen ejemplar de niños. Sí, las uñas, las uñas, que luego sientan mal. ¡Las uñas, las uñas! Bueno, no preocuparse. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón. Un plato hondo, un plato llano, un chivito y un venedor. Soy un salero, un azucarero, una batidora y una vez les chocó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!